En el nombre de Rocío, será retransmitido por Mediaset. Isabel Rávago es consciente de que Rocío Carrasco entrará por la puerta grande y sin veto alguno. En su columna, la periodista desglosa que la heredera universal se prepara una vez más para mostrar los doce capítulos y con más detalles. Contará los entresijos y los que se ha guardado desde que se leyó por primera vez el testamento de Rocío Jurado. Será su hija con un lenguaje claro, preciso, rotundo e incontestable la que relatará cada una de las ficciones que Amador, Rosa y compañía se han dedicado a propagar por los platos de televisión, convirtiendo la memoria de su madre, en un lucrativo negocio en el que todo ha estado permitido, detalla la periodista. La comunicadora también relata que saldrán a la luz las maniobras de la familia mediática, el volumen de una cuantiosa herencia y como Rocío respetó el reparto final, ruborizan determinados episodios en los que familiares, amigos, representantes políticos van a ir desmontando las medias verdades y en ocasiones las falsedades que se han repetido en contra de Rocío como un mantra. Además, los televidentes conocerán de la mano de Rocío Carrasco cómo se hizo cargo de todos los gastos y del monto que recibieron sus hermanos, que fue más de lo que estaba escrito. «Uno de los momentos que más desconcertará a la una audiencia ávida por conocer la verdad, será cuando escuchen cómo Ortega Cano renunció a una parte de lo que les correspondía por derecho a sus dos hijos para beneficiar a Amador y a Gloria», detalla Isabel Rávago. Isabel detalla que lo que viene es un torbellino. «Rocío va a por todas, está decidida y es que hace mucho tiempo tomó la decisión de romper con todas sus cadenas, esas que la impedían andar y avanzar. «Preparen las palomitas porque la heredera regresa fuerte, munas fuerte», escribió. En la docuserie de Rocío Carrasco llegó el momento de la verdad. Se muestran las claves tras la herencia de la más grande, las verdaderas intenciones del clan de los Moedano y lo que nunca antes se había contado en televisión sobre el matrimonio de Rocío Jurado y Ortega Cano.